Quiere decir también lienzo. Emprendedores se hicieron presentes en la capacitación de modelos de negocios innovadores que se realiza cada 15 días en los 10 centros de innovación a nivel nacional. Venimos realizando estos talleres de innovación digital y habilidades blandas que les permiten a los protagonistas de la economía familiar, e inclusive a facilitadores MEFCA y facilitadores UNAM o mentores, poder crecer en conocimientos, poder fortalecer sus conocimientos y habilidades y destrezas que les permitan a ellos potencializarlo en el crecimiento y desarrollo de sus negocios. Con este tipo de capacitaciones podrán potencializar sus negocios desde la parte administrativa, innovación, digital, atención al cliente y mercadeo. Y lo que nosotros buscamos no solamente es el fortalecimiento de los negocios, sino también que comiencen a innovar dentro de lo mismo para lograr una diferenciación de su producto, su servicio y las marcas. Ha sido una experiencia muy gratificante, me ha llenado también de regocijo porque he aprendido mucho para poder darle valor a mi trabajo, para poder atender mejor a nuestros clientes y por supuesto mejorar la calidad de nuestros productos. La capacitación se desarrolló en el Centro Nacional de Innovación Abierta Carlos Martínez Rivas, ubicado en Unan, Managua. Tania Joya, TV Noticias.